Al menos seis muertos, entre ellos un empresario y dos heridos, fue el saldo de un ataque en una fiesta privada que se transmitía en vivo por redes sociales, ocurrido en el municipio de Tierra Blanca. Según los primeros reportes, un comando armado llegó al salón Yemanjá en la colonia Segundo Verde, donde se llevaba a cabo una fiesta, la cual era transmitida por el empresario Francisco Navarrete Serna, dueño de un periódico de Tierra Blanca. En el ataque, Navarrete perdió la vida mientras hacía la transmisión en la sección de sociales de su periódico. Francisco N. fue relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación y fue detenido en el 2016 junto a su hijo Francisco N. Ambos fueron imputados por presunta delincuencia organizada, además de que se les relacionó con la desaparición forzada de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente ocurrida en enero de ese año. Durante agosto de 2019, quedaron libres tras obtener un amparo. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.